Bueno, bueno, esto es difícil. Si de comienzo pensábamos que íbamos estar de esta manera, obviamente no estamos sorprendidos. Yo creo que hemos ido mellando en confianza. Poco a poco, a nivel de colectivo, no estamos como antes. De esa fiereza que teníamos, de esa identificación entre nosotros, yo creo que no es hacia alguien. No hay que reprochar tampoco toda la responsabilidad hacia el cuerpo técnico. Esto es una responsabilidad compartida. Pero bueno, sabemos que lo más visible en este momento es la cabeza de una sola persona. Sí, totalmente. Yo creo que hay una transmisión de cosas entre ellos y nosotros. Ahora no estamos encontrando la fórmula adecuada como para conseguir la victoria, poder conseguir ser más fuertes como colectivo, que es nuestra fuerza. Y bueno, yo creo que eso lo estamos perdiendo. Yo creo que los respaldos se dan dentro de la cancha. Obviamente no lo estamos respaldando. Ahora, si él está poniendo en duda su cargo, yo creo que eso es una decisión muy personal. Y bueno, obviamente nosotros tenemos la misma fuerza de siempre. No la vamos a perder. Ahora tenemos un periodo de tiempo donde tenemos que corregir ciertas cosas.